Música Quiero preguntarte tantas cosas Quiero que me expliques tantas cosas Quiero que me digas por qué Eres así Quiero preguntarte si alguna vez has visto El sol salir Quiero preguntarte si soy con tu Dios Su amor por ti Quiero saber si puedes vivir sin tierra Sin fumar Quiero saber si puedes reír cuando todos lloran ya Quiero preguntarte tantas cosas Quiero que me expliques tantas cosas Quiero que me digas por qué Quiero saber qué puedes tú hacer por la tierra que te dio tu ser Quiero saber por qué duermes cuando hay tanto que hacer Quiero preguntarte tantas cosas Quiero que me expliques tantas cosas Quiero que me digas por qué Eres así Quiero preguntarte si alguna vez has visto a un niño sonreír Quiero preguntarte si al mirar al cielo lo ves todo de gris Yo quiero saber si puedes vivir sin tu tierra, sin tu mar Yo quiero saber si puedes reír cuando todos lloran ya Y quiero preguntarte tantas cosas, quiero que me expliques tantas cosas Quiero que me digas porque eres así, eres así, tú eres así